El equipo de béisbol de la Autónoma de Coahuila se encuentra en proceso de tryouts para reforzar el equipo juvenil y mayor de la máxima casa de estudios del estado, los lobos al mando de Luis Carlos El Pichi Martínez, quien jugó 15 temporadas de la Liga Mexicana de Béisbol, siendo de 1999 a 2003 los años que más recordamos durante su participación en Zaraperos. Presenta para RSG Deportes los pormenores del trabajo de selección que se encontrarán realizando en la agrupación durante las próximas semanas. Se mandó una convocatoria ahí invitando a todos los chicos y en días más adelante va a seguir saliendo la convocatoria. El Pichi también nos comenta cómo se realiza la formación del semillero que les permitirá conformar el equipo mayor. Tuvimos buena participación de los muchachos, hay muchos que vienen de secundaria, entonces la idea es darles un seguimiento. El equipo, integrado por jugadores de diferentes facultades e instituciones, cuenta ya con una base que se estará reforzando en los próximos días. El equipo está conformado ya por 20 peloteros, es Unidad Norte, Unidad Saltillo. Estamos tratando de hacer un grupo juvenil para que ese grupo juvenil alimente a lo que es el equipo grande. Por último, Luis Carlos nos señala los próximos torneos que tienen en puerta para los siguientes meses. Estamos en espera de que se abran las fechas de lo que es el conde donde participamos nosotros. Es un estatal en febrero, un regional en marzo y ya la universidad, estamos esperando fechas todavía. Este año el equipo tendrá seguramente una exitosa participación en los torneos universitarios. Reportó para RCG Deportes, Diego Viveros.